local en este caso. Y también quisiera preguntarle si, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación por parte de los Derechos Humanos no solicitaría una investigación sobre este uso de la fuerza. En el caso del gobierno federal no, porque no vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco, no vamos nosotros a caer en ese juego, por eso nos hacemos a un lado. No es la primera vez que se tienen diferencias y no contestamos, no respondemos, ahora va a ser lo mismo. Para que haya pleitos se necesitan dos y nosotros no queremos pelearnos, cada quien tiene que asumir su responsabilidad y somos nosotros respetuosos de la independencia que tienen las autoridades municipales y de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados. No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador, tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, a eso me dedico. Y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano. ¿Usted cree que eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco? No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable. Gracias. Gracias.